Si me preguntan quién me dio la vida Si me preguntan quién me quiere más Si me preguntan por la más hermosa Esa, esa es mi mamá Si me preguntan quién me come a besos Si me preguntan quién me hace soñar Si me preguntan quién me da la sopa Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y me hace reír Y por las noches se levanta cuando quiero chica La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá Si me preguntan quién me cuenta cuentos Cuando a la noche muy cansada está Si me preguntan qué es lo que más quiero Esa, esa es mi mamá Por eso siempre cuando me preguntan Yo les contesto cómo es mi mamá Una señora muy enamorada Dice, dice mi papá La que me enseña a jugar y me hace reír Y por las noches se levanta cuando quiero chica La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá La que me enseña a jugar y me hace reír Y por las noches se levanta cuando quiero chica La que me dice papá que es la mejor de verdad Esa, esa es mi mamá Como hacerle a jugar un extremo de verdad Yo ría, cada cantito La que me dice papá La que me dice papá Dark Esa, esa es mi mamá La que me dice papá Dice papá Puro Dice papá Esa, esa es mi mamá